Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios Él les respondió ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no Y si ustedes no se convierten todos acabarán de la misma manera ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no Y si ustedes no se convierten todos acabarán de la misma manera Les dijo también esta parábola Un hombre tenía una higuera plantada en su viña Fue a buscar frutos y no los encontró Dijo entonces al viñador Hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro Córtala ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió Señor déjala todavía este año Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré Puede ser que así dé frutos en adelante Si no la cortarás Continuamos transitando este tiempo de la cuaresma Ya llegamos al tercer domingo del tiempo de la cuaresma Y la liturgia de la palabra de hoy quiere fijar nuestra mirada en algo esencial Quiere recordarnos por qué comenzamos a hacer este camino de la cuaresma Conviértanse La conversión será el tema central que nos recuerde el texto del Evangelio Jesús le dirá a sus interlocutores Si ustedes no se convierten La conversión es la palabra fundamental en la boca de Jesús en este texto del Evangelio Si seguimos el hilo del texto La conversión no se trata simplemente de ser un poco más buenos O de no pecar Se trata de dar frutos Y dar muchos frutos Por eso el Evangelio va a incluir esta pequeña parábola Al final de la higuera que no daba frutos Este es el tiempo para ello El tiempo para remover la tierra Para abonarla Es el tiempo de cortar las ramas secas Aunque esto sea a veces un poco doloroso Es el tiempo de crecer Recordando hacia donde caminamos Recordando el final La primera lectura nos recordará Cómo se arranca este camino de la conversión Mirar, escuchar a Dios Y encontrarnos con Él Y este camino debe hacerse con sencillez Con humildad Y con cuidado Como quien camina con los pies descalzos Nos acercamos cada vez más a los días centrales de este tiempo La Semana Santa ¿Estamos preparándonos para vivirla? Vamos a pedirle al Señor especialmente en este día Que siga disponiendo nuestro corazón Para acercándonos a Él Vivir verdaderamente este tiempo de conversión Invocamos hoy la bendición del buen Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén